Quienes usan Google como principal buscador de información ya no pertenecen más a las generaciones más jóvenes, como la generación Z o los centennials. Los usuarios menores de 24 años recurren más a TikTok e Instagram cuando se trata de buscar información en Internet. TikTok tiene pocos años y lo que empezó siendo como una app que hacía virales las tendencias de baile, hoy es toda una fuente de información. Recibe más visitas que Google. Durante muchos años, Google fue el motor de búsqueda online, lo volvimos incluso un verbo, googlear. Bueno, pues ahora Google ha anunciado que cerca del 40% de las personas entre 18 y 24 años usan TikTok e Instagram antes que Google Search o Google Maps a la hora de buscar un lugar para comer, por ejemplo. ¿Por qué TikTok e Instagram han desbancado al que era el motor de búsqueda más popular en Internet? Seguro que muchos de ustedes se habrán dado cuenta de que las búsquedas en Google han cambiado bastante. En muchas ocasiones, la pantalla está llena de anuncios intrusivos y enlaces de compra, lo que significa que cada anuncio que aparece en cualquier búsqueda le genera a Google mucho dinero. En total, más de 100 mil millones de dólares en 2021. Otra razón de la caída de Google, la optimización de los motores de búsqueda. Miles de empresas, a través de agencias de publicidad, se empeñan en que sus sitios web aparezcan en los primeros puestos de las búsquedas de Google. Pagan por eso también, claro. Y así terminamos viendo más publicidad y no lo que realmente buscamos. No es de extrañar que para muchos Google ya no sea tan confiable. Aunque para informaciones como el clima, los datos de un país o trámites burocráticos, buscar en Google sigue siendo más cómodo. Aún así, muchos usuarios prefieren las redes sociales para encontrar el resto de cosas que les interesan. Los jóvenes consumen los medios digitales de forma diferente. Según los estudios, la generación Z busca otro tipo de interacciones cuando se trata de información. En lugar de buscar un restaurante en Google Maps, lo hace a través de hashtags, por ejemplo. Es la era del contenido rápido y visual que se adapta a los usuarios con la ayuda de algoritmos que hacen que la aplicación se sienta más personal y auténtica. Los videos de los creadores de contenido, por ejemplo, ofrecen información, son agradables de ver, pero además se puede interactuar con ellos comentando o criticando su contenido. TikTok, por ejemplo, hace tiempo dejó de ser simplemente un bucle de recetas de cocina o tutoriales de maquillaje. Hoy también se utiliza para consultar noticias y eso, claro, trae sus riesgos. A principios de este año, TikTok se llenó de videos que difundían noticias falsas sobre la guerra en Ucrania y muchos de ellos aún siguen por ahí. Todavía no se ha llegado a controlar la desinformación. Aunque las nuevas generaciones no tengan hoy tanto poder adquisitivo, su influencia financiera crecerá en los próximos años, al igual que la influencia de su red social favorita, TikTok. La de mayor crecimiento. Plataformas como Instagram y YouTube han lanzado ya funciones similares a las de TikTok con la esperanza de aprovechar la capacidad de atención de sus usuarios. ¿Y qué ocurre con Google? La compañía trata de actualizar algunos de sus servicios. Ya muestra los videos de TikTok en sus búsquedas. Por ejemplo, es posible buscar una palabra clave más el nombre TikTok y Google mostrará primero los videos seguido de otros resultados. Google también trabaja en una función de multibúsqueda. Los usuarios podrán utilizar el motor de búsqueda combinando texto e imagen, todo para mantener el dominio en los servicios de búsqueda de información en la red. ¿Lo lograrán? ¿Y ustedes dónde buscan información? Esperamos sus comentarios.